Estaba jugando Juana con su amigote Narciso y de un golpe se rompió la argolla de compromiso Y muy afligida Juana calcula que va a arder Troya cuando su novio se entere que tiene rota la argolla Le enseñé algo a mi novia que ella no quería hacer Tenía miedo y vergüenza, era la primera vez Yo le decía animate, es una cosa sencilla pero ella tenía temor que se entere la familia Al fin pude convencerla y de a poco me aceptó se lo puse suavecito y a la final le gustó Al principio le ardía mucho me decía suspirando y quería un poquito más cuando se fue acostumbrando Ahora el primero enseguida ya lo quiere terminar Que maldito el cigarrillo, ¿por qué le enseñan a fumar? Gracias por ver el video Gracias por ver el video